¿Qué pasó a Miami? A mí me gusta, te digo, yo me miro al espejo y digo, ¿qué? O sea, si yo pudiera expresar la persona que soy solamente estéticamente, sin que nadie me vea, ni me escuche, ni me ve nada, ¿qué cosa siento yo que si haría parte de mí? Si era como un clic de, esto es acá. Y cuando llegó el bigote dije, sí, parce, esto me hace sentir yo mismo. Yo, por ejemplo, un tiempo que me lo quité para unas vacaciones, me veía al espejo y yo decía, parce, este no, este no soy yo. Y hasta que creciera otra vez y dije, por fin.